Hola, bienvenidos a mi cocina. Estoy aquí para preparar un menú de navidad en el que voy a hacer tres recetas que se van a colgar a lo largo del mes de diciembre en mi página web y que todo el mundo podrá consultar. Va a ser en primer lugar una ensalada con una muselita de salmón al aroma de la piel de limón y del zumo de limón que tiene algo muy navideño como todos los cítricos. Después una carne ahumada en especias con una salsa de oloroso y acompañada de calabaza al horno. Y para terminar un tronco de navidad de mandarina que también es otra de las grandes frutas de esta época del año, del fin del año, no solo de navidad sino también del fin del año. Puede que estos platos parezcan complicados pero en realidad son sencillos de hacer y los ingredientes se encuentran en cualquier mercado de la esquina de cualquier ciudad. No tienen mucho más problema. Yo os invito a guisar conmigo este menú navideño con el que vais a quedar muy bien. El primer plato va a ser una ensalada de escarola con lechuga y un poquito de granada que es una mezcla muy navideña que se va a terminar después con una muselina de trucha al aroma de limón que le da un toque muy navideño como ya he dicho y muy original pero es no demasiado complicada de preparar.